Debo decirle que los diputados y los senadores que fueron denunciados recientemente por la provocadora pensiones de 200 mil pesos, señores, de 200 mil pesos en un país que común de las pensiones son 5 y 10 mil pesitos miserables que no le dan para nada a una gente, ahora están defendiendo ellos a capa y espada, una aberración, una injusticia, un privilegio inconcebible, señores. ¿Cómo es posible que una gente, oigan, hay gente que nada más han durado cuatro años y se van a pensionar con 200 mil pesos? Oye, pero eso, por Dios, pero eso es una injusticia, eso está como las castas que habían en la antigüedad, en la India, que la sociedad hindú se dividía en castas y había una casta que era la que disfrutaba de todos los privilegios, entonces esto parece que están por encima del bien y del mal. Por eso es que yo digo que un día aquí tiene que pasar algo grande, un día aquí tiene que pasar algo grande porque es que eso no es posible, eso no es justo. Tú sabes la lucha que libraron esos cañeros, esos pobres viejitos, cayéndose a pedazos, con paz de años que les quedaba de vida, reclamando una pensioncita, oigan bien, de 5 mil pesos, y lo que hacían era burlarse de ellos, fueron mil veces al Palacio Nacional. Y esta gente, descaradamente, ponese una pensión de 200 mil pesos, 43 diputados que salieron ahora, y, 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 o sea, usted bloquea esa vaina. Aparte de las exoneraciones que reciben, de los privilegios que en la bichuela conducen, hay que darle un extra, que en la Navidad hay que darle un extra, o sea, pero, Dios mío, pero, por eso es que yo digo que aquí realmente hay cosas que están sucediendo que tienen que cambiar un día, porque eso no puede ser posible, eso no puede ser posible. Eso sin contar otra casta de funcionarios como exgobernadores del Banco Central, es superintendente de banco, y figura de esa naturaleza que tienen pensiones hasta de un millón de pesos, y de 500 mil pesos, eso sin contar eso, esto se ven acá, así no puede ser, señores, lo mucho hasta Dios lo ve, esas pensiones son irritantes, son provocadoras, y debieran recibir el rechazo contundente de la población, debiera producirse un movimiento de lucha contra privilegios tan irritantes y tan bandidesco, y tan bandidesco.